¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Hoy volvemos a descubrir 7 ingeniosos y útiles inventos. Pero antes de saltar al futuro, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de nuestros próximos videos. ¡Aquí vamos! Descubramos ahora mismo 7 inventos útiles e ingeniosos. No siempre es fácil encontrar un par de guantes que sean prácticos, cálidos y con estilo. Fundados en Vancouver, Canadá, los guantes Candle están diseñados para mantener sus manos calientes en la montaña o en la ciudad. Para ello, la empresa ha incorporado un elemento calefactor de fibra de carbono que permite que el calor circule por la mano y los dedos. Dispone de 3 modos para que puedas seleccionar la temperatura que desees según sus necesidades. Por ejemplo, si vas a hacer una excursión en un trineo, te esperan temperaturas bajo cero. Los guantes se pueden poner a 50 grados para mantener las manos calientes, lejos del riesgo de congelación. Además, los guantes están recubiertos de un material resistente al agua que mantiene los dedos secos y calientes. Si quieres lavarlo, solo tienes que retirar las baterías extraíbles y meterlos en la lavadora. Hablando de baterías, los guantes Candle tienen una duración de 6 horas. Es tiempo suficiente para disfrutar de un buen día de esquí. Cuando las manos están frías, es difícil utilizar el smartphone. Nuestros dedos pierden destreza para la pantalla táctil o el sensor de huellas dactilares no reacciona correctamente. Sin duda, es algo que a muchos de nosotros nos ha ocurrido. Esta es la otra cosa buena de los guantes Candle. Los guantes son compatibles con las pantallas táctiles, por lo que no es necesario sacar los dedos de la funda calefactada. Por último, la empresa canadiense se ha asegurado de reducir al máximo el impacto ecológico de los guantes. Son 100% veganos y viven de un estuche reutilizable y un envase compostable. ¡Un bonito gesto para el planeta! Después de su coche autónomo, la empresa ACA Technologies devela un ingenioso concepto de dispositivo modular que combina avión y tren. Esta innovación podría ser la solución al aumento del tráfico de pasajeros en aeropuertos y estaciones de tren. Imagina por un momento que subes a un tren para llegar al aeropuerto del que vas a despegar sin haberte levantado de tu asiento. ¿Y si te dijera que algo así ya existe? Los equipos de ACA Technologies han desarrollado una aeronave modular que consta de dos salas bajo las que se pueden acoplar y desacoplar una cabina y que una vez sobre tierra puede continuar su viaje sobre los rieles. Con una capacidad de 162 plazas, el equivalente a un Airbus A320. El avión está diseñado para viajes de corta y media distancia que requieren poco equipaje. El Lincoln Fly puede hacer 9 rotaciones donde el avión convencional solo hace 7. El Lincoln Fly tiene una envergadura de 49 metros y una longitud de 34 metros. Podrá transportar hasta 21 toneladas y tiene una autonomía de 2.200 kilómetros. Una vez desprendida la cabina, se lleva a una línea de ferrocarril para continuar su viaje. Fabuloso, ¿verdad? Los tiempos de transferencia entre el tren y el avión dejarán de ser una fuente de estrés y serán mucho más fáciles para los pasajeros. A mayor escala, este tipo de innovación también podría mejorar el flujo de tráfico de pasajeros en aeropuertos y estaciones al tiempo que agiliza el proceso. Aunque el proyecto es actualmente solo un prototipo, ACA Technologies promete comercializarlo en los próximos 10 años. Para satisfacer la creciente necesidad de autos eléctricos, una startup israelí ha construido un trozo de carretera capaz de cargarlos. Construida al norte de Tel Aviv y Eilat, esta carretera tiene placas electromagnéticas y cables de cobre instalados bajo el asfalto y conectados en terminales que se transportan la corriente. Equipados con una caja de sensores especial, los vehículos eléctricos interceptan la corriente y se recargan automáticamente. Según la empresa, la instalación de este tipo de dispositivos es posible en todas las zonas urbanas del planeta. Al generalizar este tipo de pavimento, no habrá necesidad de buscar y parar en una estación de carga. Así las baterías podrán ser más pequeñas y menos pesadas. También reducirá los costes de fabricación y mejorará el rendimiento de los autos eléctricos. Sin duda alguna, la ElectroRode es una gran idea. El F-Tender sale directamente de la brillantemente de Jean-Baptiste Seger. Este remolque de arrastre tiene un extensor de rango térmico. Este remolque proporciona más capacidad energética a los vehículos eléctricos en los viajes largos. En el futuro, la empresa quiere instalar estaciones de alquiler de remolques en las principales rutas vacacionales. Los conductores de vehículos eléctricos podrán parar en estas estaciones y esperar a que el remolque se enganche de forma automática. Esto les dará una batería extra para llevarlos a su destino o a la siguiente estación de remolque. En la actualidad, la capacidad de licitación es de 36,5 kWh. El objetivo es lanzar los 60 kWh en los próximos 5 años. La licitación del PE podría tener un coste máximo de alquiler de 34 euros. La empresa también está trabajando en los posibles inconvenientes. Los remolques se están rediseñando para optimizar su aerodinámica. También tienen un segundo juego de ruedas más pequeñas que se pueden bajar para facilitar la marcha atrás. Otra ventaja más importante es que cuando no se utilizan los remolques pueden conectarse a la red para liberar energía en las horas punta, lo que hace que el sistema sea más rentable. Mitad robot, mitad coche. Nuru es el vehículo eléctrico autónomo autorizado de finales del 2019 por el Departamento de Transporte estadounidense para circular por las calles de Houston en Texas. Su objetivo es entregar comestibles a domicilio, todo ello a un precio más asequible de unos 5 o 10 dólares por entrega. Este proyecto futurista es obra de dos antiguos ingenieros de Google. En concreto, Nuru se diferencia de los otros proyectos que no tienen control humano. Tiene unas dimensiones muy reducidas y puede viajar a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora y transportar 190 kilogramos de carga, el equivalente a 54 bolsas de compra. Se están llevando a cabo varios experimentos con minoristas asociados en Texas como Walmart, Domino's y Kroger. Y si el coronavirus ha limitado a muchas empresas, no es el caso de Nuru. Ha obtenido una extensión de las autoridades por considerarse un servicio de entrega esencial durante esta contención. En total, Startup ha recaudado 940 millones de dólares de SoftBank Vision Fund y ha sido autorizada a poner a nada menos que 5.000 vehículos autónomos en las carreteras de Texas. Hoy en día existen aspiradoras y dispositivos inteligentes para gestionar la temperatura de la casa u otros electrodomésticos de cocina inteligentes. ¿Pero sabías que también hay robots para gestionar tus cortinas? Saluda a SwitchBot. Fácil de instalar, el SwitchBot se conecta a tu red mediante la aplicación gratuita disponible en Android y iOS. Además, es en esta misma aplicación donde puedes configurar tu pequeño robot. Así podrá abrir y cerrar automáticamente sus cortinas gracias a su sensor de luz instalado en su chasis. Impresionante, ¿no? Hay tres modelos de SwitchBot. El primero es clásico y se adapta a las barras de cortinas redondas. Los otros modelos están diseñados para rieles de cortina de forma de U y forma de I. También hay otros accesorios disponibles como el panel solar para recargar un robot o a un interruptor para gestionar las cortinas a distancia. Sin embargo, el SwitchBot es compatible con Alexa, Google o Siri. Por último, debes saber que su batería durará unos buenos 8 meses antes de necesitar ser recargada. He aquí un exoesqueleto que podría salir directamente de una película de ciencia ficción. Sin embargo, existe y puede levantar y mover cargas pesadas que habrían requerido 4 o 10 personas. Diseñado por la empresa Sarcos Robotics, este exoesqueleto está pensado para ayudar a los humanos en las tareas difíciles. Capaz de levantar hasta 90 kilogramos, el apartado divide el peso de su operador por 20, dando la impresión de levantar 4,5 kilogramos. Gracias a las dos baterías de 500 watts tienen una autonomía de al menos 2 horas durante un uso intensivo. Las baterías se pueden recargar en caliente, por lo que pueden durar todo el día. A primera vista, el Guardian XO parece un poco pesado y voluminoso, pero está diseñado para ser extremadamente fácil de usar y limitar cualquier incomodidad para el operador. Cuando el traje llega al suelo, el exoesqueleto soporta su propio peso y no se suma a la carga del humano. Por último, el traje es rico en sensores, lo que permite detectar todos los movimientos del operador y acompañarlos. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos tu like. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos pronto para nuevos descubrimientos de alta tecnología y futuristas. Cuídense mucho. ¡Chao, chao!